...de boca que puede terminar en gol, atención, viene acompañando por el medio Zenón, la pelota para Zenón, ta, 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 gol, 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 lanzado, el fútbol es así, vas a matar o morir en el último minuto, vas a pelear por tu sueño, vas a pelear por el empate Newell, pero saca la pelota a Riasco, la tira sobre la izquierda y Fabra, Fabra que corre, su gran jugada del campeonato y Fabra que la cruza para Kevin Zenón, del que vamos a ver si estaba correctamente habilitado, Fabra hizo una contra formidable para que Zenón anote el tercero de Boca, rematando el primer palo, Boca 3, Newell's 1, el cierre de una gran tarde del Xenéis, que se había comprometido, pero que de pronto se convierte en esto, en una alegría sostenida, el living de la Patagonia, el de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa, de la montaña y del mar, porque Boca con sus hinchas, celebrando en sus casas, encuentran no solamente una importante victoria, sino también un juego convincente, como hacía a tiempo Boca, hasta esta racha favorable no tenía, Boca 3, Newell's 1, Alejandro Apo. Boca 3, Newell's 1, Alejandro Apo. 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 Co. O, un Shурito Javier Apo. Apo.